Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, su señoría Tyron Echegaray-Gasken, abogado defensor con domicilio y forma de notificación registrada. Bien, en cuanto al retardo, a ver, la comparecencia del acusado no es un requisito esencial para esta audiencia. Ahora, el fiscal ha manifestado que no tiene inconveniente con esperar que este pueda llegar al tribunal para poder dar a conocerle a ustedes la comunicación del fallo. Sí, hago presente, su señoría, que por cierto que mi representado solicitó estar en este momento y entendemos que es una situación no imputable a este. Agradezco la actitud procesal del Ministerio Público y solicitaría que se le espere para efectos de que el tribunal comunique su decisión. Le consulto a los querellantes. Creo que resuelva el tribunal, su señor. No manifiesta inconveniente, magistrado, de esperar. Bien, dada la solicitud planteada por la defensa, habiendo ido a los acusadores, no habiendo oposición por parte de esto, que se pueda esperar el arribo del acusado para que pueda estar presente en esta audiencia de comunicación de sentencia, se va a acceder a esta petición y entonces se va a posponer la comunicación del fallo para las 15.45 horas. Si es que llegase a llegar antes, ustedes me imagino que van a estar en la inmediación del tribunal. Si llega antes, van a ser todos citados para poder entonces dar a conocer la comunicación del fallo. Bien, entonces rija el receso y nos reunimos un cuarto para las 4 de la tarde. Bien. Bien, siendo las 15 horas con 24 minutos, reanudamos esta audiencia de comunicación de sentencia. Ya se encuentra presente en la sala del tribunal el condenado. ¿Su nombre completo? Diego Esteban Vera Pizarro. Bien. Encontrándose presente todos los intervinientes, el tribunal va a comunicar el fallo que es del siguiente tema. San Felipe, 10 de junio del año 2016. Previas consideraciones y citas legales se declara. Primero. Que se condena Diego Esteban Vera Pizarro. Cédula de identidad 17.628.359-9. A la pena corporal de 5 años de presión menor en un subgrado mínimo y multa de 8 unidades tributarias mensuales. Y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Por su responsabilidad, en calidad de autor ejecutor, del delito consumado a conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad causando la muerte de una persona. Previsto y sancionado en el artículo 196, inciso 3º de la ley 18.290. Cometido en esta jurisdicción el día 29 de agosto del año 2015, perjuicio de Javier Francisco Muñoz Delgado. Segundo. Que se ordena la inhabilitación perpetua de Diego Vera Pizarro para conducir vehículos a tracción mecánica. Debiendo oficiar al registro nacional de conductores a fin de comunicar dicha inhabilidad. Tercero. Que atendido lo razonado en el considerando décimo séptimo, no reuniendo el sentenciado los requisitos que la ley 18.216 consulta para la concesión de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. La condena corporal deberá ser cumplida de manera efectiva. Sirviéndole de abono a los días que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en razón de esta causa. Esto es, desde el 29 de agosto de 2015 hasta la fecha. Debiendo abonársele 287 días. Cuarto. Que para el pago de la multa impuesta se le concederá al sentenciado ocho cuotas iguales y sucesivas de una unidad tributaria mensual cada una de ellas. Las que deberán enterar en arcas fiscales. Debiendo cancelar la primera de ellas dentro del quinto día del mes siguiente a aquel en que quede ejecutoriado el presente fallo. El no pago de una de las cuotas da derecho a exigir el cumplimiento de todo lo adeudado bajo los apercibimientos legales correspondientes. Quinto. Que se exime el sentenciado del pago de las costas de la causa. Ejecutoriado que sea presente fallo, remítanse en los antecedentes necesarios al juez de garantía de la causa para la ejecución de la pena. Regístrese yo en su oportunidad archíese. Redactada por la juez Paola Hidalgo Benavente en la causa RIT 39 del año 2006, RUC 1500 823 914-K. Sentencia pronunciada por la sala de este Tribunal de Juicio Oral Elo Penal de la Ciudad de San Felipe, integrado por sus magistrados titulares, Constanza Olcentapia y Paola Hidalgo Benavente, y por la juez titular del Tribunal Oral Elo Penal de los Andes, Alessandra Tubino Tassara, quien subrogó legalmente. Se deja constancia que la magistrada Tubino no firma la presente sentencia, pese a haber concurrido a su acuerdo, por haber reasumido sus funciones en su Tribunal de Origen. Bien. Una vez, entonces, tramitada en el sistema, la sentencia será notificada al correo de cada uno de los intervinientes, en este caso del fiscal titular, de los querellantes presentes en la audiencia y del defensor. ¿Tienen alguna otra petición que hacer antes de poner término a la audiencia? De parte del Ministerio Público, ninguna. ¿Qerellantes? Ninguna socialidad. ¿Normás? No me ha quitado. ¿El señor defensor? No me ha quitado. Bien. No habiendo peticiones, ponemos término a la audiencia. Gracias.